hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión hermosuras les traigo como semana tras semana todos los domingos a las 6 de la tarde lo que viene siendo mi canastita semanal de mascarillas y pues vamos a comenzar recuerden que luego con el fin de promocionar ningún producto es solamente entretenimiento y pues voy a estar utilizando como pueden apreciar por esta parte lo que es la de jalea real que es una mascarilla que viene en tipo cremita ahí está no queda como arcilla hermosuras queda como tipo es como una crema humectante esta lo que nos menciona es que nos va a ayudar pues más que nada como que hidratarla pues para la resequedad aunque también ojo ojo con ella si llegamos a tener alguna alergia porque pues tiene por ahí algo de miel entonces ahí puede haber personas susceptibles a lo que viene siendo este componente no se debe de aplicar sobre una piel agrietada lastimada irritada y también es no solamente para el rostro también la podemos hasta utilizar quizás en las manitas en las partes aquí donde tenemos mucha resequedad pero pues va más destinada a lo que es el rostro y pues la voy a estar utilizando como saben yo las uso una sola vez no por decirlo me aplico tres mascarillas a la semana pero no la misma es en toda esa semana o sea las voy variando entonces esa es la primera que voy a estar utilizando hermosura ya después en las siguientes dos ocasiones voy a utilizar ambas mascarillas de lavanda que tienen ese efecto tanto hidratante como relajante en lo que viene siendo pues nuestro rostro una es de tela la otra viene siendo como tipo gelesito no se queda como piluf no se deja así como que plastiquito este es el catálogo de abón de la línea de abón que ver y la otra la compré en la tiendita de los chinos quiere estar probando más mascarillas de telita la verdad es que me han gustado las que he estado utilizando y pues lo que viene siendo de estas mascarillas que contienen aceite de lavanda la que sea abón que nos menciona que también tiene vitamina e que pues no solamente hidrata nuestra piel sino que pues nos ayuda a relajarla que se descanse porque pues también también necesitamos consentir nuestro rostro y pues estas son las dos que voy a estar utilizando hermosuras junto con la de jalea real es un vídeo bastante cortito solamente para compartirles las mascarillas de esta semana déjenme saber en los comentarios si ustedes las conocen las han visto qué tal les han parecido o cuál es la mascarilla que van a estar utilizando en esta semanita y pues nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye